Estamos trabajando muchísimo junto al municipio, también con la colaboración y el apoyo de otras áreas de la Intendencia, desde la dirección de eventos, la dirección de cultura, la dirección de integración y desarrollo social también, tratando este año de retomar lo que eran las hogueras de San Juan en una forma presencial en su octava edición. Que no es poco llegar allá a la octava edición y más después de este contexto en el cual no las pudimos realizar. Así que bueno, trabajando muchísimo, por suerte ya estamos cerrando lo que es la grilla de espectáculos para el escenario principal de hogueras. Y bueno, unas hogueras que van a estar empezando a la hora 13, el día sábado 25 de junio, ahí en la Plaza de Aiguá, en el mismo lugar donde la venimos realizando ya desde varias ediciones. Con el comienzo, a la hora 13, con la Feria de San Juan. Para nosotros es importante incorporar todos los años nuevas actividades que resulten de atractivo para los visitantes que llegan a las hogueras. Es así que hemos incorporado para este año un espacio para niños, con juegos recreativos y también interactivos. Vamos a tener una novedad que es las danzas circulares no van a estar cerrando la fiesta, sino que se van a realizar al momento del escendido de las hogueras. Eso es alrededor de las 5 y media, 6 de la tarde. Y bueno, vamos a estar cerrando con un gran espectáculo que es tambores, son de sierra y un DJ de acá de Maldonado. Para estar terminando alrededor de la hora 23, más o menos, del día sábado. Destacamos que hay una muy interesante propuesta de emprendedores en la Feria de San Juan. Y una gran participación de las instituciones de Aiguá que también van a estar promocionando y vendiendo sus productos. Intendencia de Maldonado. Construyendo futuro.